Un acto solemne, izamiento de la bandera de Concepción en el Parque Ecuador, pero esto fue solo el inicio. Gente de todas las edades, comunidades culturales y estudiantiles estuvieron presentes para una celebración muy especial. En este caso, el cumpleaños de la capital regional del Bío Bío, Concepción. Este es el homenaje, este es el tributo que le hace la comunidad, la ciudad, sus habitantes a nuestro querido Concepción en su aniversario número 474. Son miles las personas que se reúnen todos los meses de octubre de cada año para rendir este sentido homenaje, para desearles un feliz cumpleaños a nuestro querido Concepción. 474 años, edad que cumplió la ciudad universitaria el pasado 5 de octubre, orígenes que datan desde su proclamación el año 1550 y el traslado de su gente desde la comuna de Penco hasta el Valle de la Mocha. Perímetro importante para el proceso de independencia, cuyo legado prevalece hasta el día de hoy. Una comuna que está fuertemente vinculada a su desarrollo académico y comunidad universitaria, pero esto no es lo único. También considerada como un polo para el desarrollo cultural, la música y el teatro son su sello. Legado que también estuvo presente en el desfine ciudadano, las agrupaciones culturales, las juntas de vecinos, escolares, nuevas generaciones, se congregaron en la Plaza de la Independencia, cada uno representando lo que vuelve a Concepción un lugar único. Estamos felices de haber podido participar nuevamente del desfile de aniversario de Concepción en nuestro segundo año en que nos invitan, así que nos sentimos muy agradecidos por la invitación y felices de poder participar junto a ustedes. Que sea una fiesta, que sea un cumpleaños, que sea una celebración donde las familias vienen también a ver a ese hermano, hermana, papá, mamá, hijo, hija que participa en alguna organización de Concepción y que viene, que participa y que sea una verdadera fiesta. Eso es lo que esperamos y ese es el objetivo también para que las y los penquistas se encuentren o se reencuentren. Como una histórica, resultado de miles de generaciones y que es conmemorado en el aniversario de Concepción. Concepción.